Completo, yo creo que ya trabajamos fuertemente toda la pretemporada y los partidos que nos tocó jugar para preparación y estos últimos días ya también en lo que es el partido contra el partido. Un trabajo ya realizado por parte del técnico y los nuevos jugadores que han llegado van a aportar cosas diferentes de las que tener el torneo pasado el equipo, jugadores de calidad que han llegado para tomar y eso es importante para ser un grupo más fuerte. Creo que ahora es un inicio de torneo, como tú le dices, es una nueva etapa con el equipo y te digo, nos vamos mentalizados en salir a ganar el viernes esa mañana para empezar bien con nuestra gente y iniciar un torneo que para nosotros va a ser muy importante. Marco, el estado de la cancha no ha sido el óptimo, ¿esto influirá el día de mañana contra Morelia? No, yo creo que la última vez que lo pisamos yo creo que tuvo una mejoría y yo creo que en estos días llegará a ser lo que es la cancha normal, que es una gran cancha y te digo, no debe influir, yo creo que dependerá de lo que nosotros hagamos en el terreno de juego y yo creo que estemos haciendo lo que el técnico nos tira y sobre todo metiendo goles que al final de cuentas los partidos se ganan metiendo más goles que el rival. Yo creo que, como siempre, yo siempre regalto eso, que la afición siempre ha estado con nosotros y mañana no será la excepción, yo creo que ellos esperan no menos de lo que siempre entregamos, yo creo que eso es lo mínimo que les podemos dar, pero sabiendo que ahora el reto es para arriba y pensar que mañana iniciamos con ellos y te digo, resaltar siempre eso, que siempre nos han apoyado siempre y mañana nos lo dieron. La expectativa yo creo que por todo lo que se ha generado de parte del nuevo dueño, de parte de los directivos, de todo lo que se ha hecho, se hace para hacer ahora sí en conjuntamente todo hacerlo bien, yo creo que hacerlo de la mejor forma y tenemos una responsabilidad más, como tú dices, tenemos ahora sí un apoyo fuera de la cancha, yo creo que era algo que dolía en administraciones pasadas y ahora yo creo que nosotros ya nos dejamos más, como jugadores centralizarnos más en el terreno de juego y a veces creo que de repente a veces se iba más allá del terreno de juego, yo creo que ahora la gente que está atrás de nosotros, el dueño, será en cargo del administrativo y nosotros hacerlo de la mejor forma en el terreno. ¿Qué se siente? Yo creo que siempre abrir, enseñar o transmitir lo que va a ser el equipo, la esencia del club Querétaro hacia todos los rivales que en sí se tendrán que jugar contra nosotros, yo creo que tendrán que saber que Querétaro va a ser muy complicado para cualquier equipo. analizando el partido, el rival, ¿en dónde puede ser el punto débil que tiene Morelia para que puedan aprovecharlo? No, yo creo que es un rival complicado, como tú lo dices, tiene unos grandes jugadores, también está bien dirigido, el torneo pasado lo vimos, tardaron muchos partidos sin perder y yo creo que en sí tienen grandes jugadores que te marcan la diferencia, yo creo que el poder estar concentrado, más que nada te digo, y ser intenso, lo que nos pide Nacho, el ser intenso todo el tiempo, yo creo que esa será la clave para que nosotros mañana sacamos el resultado. Luis, pues ya de mañana comienza lo de la de veras, ¿no? Finalmente es destacar lo que han hecho en la pretemporada, ¿cómo llega el equipo para este reto de la apertura? Sí, la verdad que ya, obviamente mañana tenemos que plasmar todo lo que hemos venido trabajando, considero que el grupo está bien, ha trabajado muy fuerte en los aspectos mental, en la motivación y obviamente en lo físico, así que bueno, creo que tenemos todos los argumentos como para poder presentar un buen partido el día de mañana y con esa ansiedad de poder encarar este nuevo torneo. Luis, has recorrido varios equipos de la primera división, ¿qué diferente ves en este grupo al que te integras este torneo? No, considero que la mayoría de nosotros tenemos una revancha y eso es lo que hemos venido manifestando, sin duda también creo que cada uno de nosotros tiene aspiraciones, obviamente a como todo lo va a reiterar, a ser el mejor en su trabajo y sin duda como equipo, pues obviamente que todos tenemos un fin común que es tratar de ser un equipo muy equilibrado, un equipo regular y obviamente que bueno, ojalá podamos tener una calificación y bueno, eso es ir paso a paso. Creo que estamos contentos por lo que se viene, hoy todos ansiamos el poder siempre después de una temporada, el poder jugar ya para poder, como te vuelvo a reiterar, plasmar todo el día de mañana en el sentido que hemos trabajado fuerte en lo físico y eso, y al final eso no se ve, se ve lo que realmente podamos plasmar en la cancha y bueno, el día de mañana te digo, trataremos de jugar de la mejor manera con los argumentos que venimos realizando durante los entrenadores. Yo creo que es un gran equipo, creo que tienen ya bastante tiempo jugando juntos, se conocen bien, tienen jugadores muy peligrosos, así que bueno, más allá de todo lo bien que están ellos, obviamente ya tienen, como te vuelvo a reiterar, el tiempo juntos, es más pensar en nosotros, en lo que venimos trabajando, en lo que venimos realizando y obviamente todo lo que nos ha puesto en consideración a nosotros el técnico, pues tratar de llevarlo, creo que siempre uno viene a aportar y obviamente bueno, yo siempre he tratado de manejarme con el trabajo serio, tratar de trabajar fuerte, como tú dices, ser confiable para mis compañeros, para el técnico, obviamente para la afición y bueno, eso hay que irlo manifestando partido sobre partido y bueno, eso no me incomoda, al contrario, creo que como tú ya me comentas, tengo esa responsabilidad en ese sentido y con mucho gusto la... Cada año es diferente, creo que cada año vas aprendiendo, vas creciendo, para mí no ha sido un año muy bueno el anterior, pero bueno, siempre hay revanchas y esto es lo importante y lo bonito del fútbol, que hoy tengo esta linda oportunidad de estar en este equipo que me respaldó y que obviamente hoy tengo las ganas y la necesidad de demostrarme como un jugador consolidado y obviamente aportar lo que más pueda. Es que yo nunca he visto a Ketro como un equipo como Tulemonos Chico, yo creo que todos en la primera división todos tenemos las aspiraciones de poder llegar, creo que es una liga competitiva en ese sentido, que cualquiera puede ser campeón y sin duda, bueno, eso es lo que uno tiene que ganarse el respeto y obviamente es a través del fútbol, así que bueno, hoy siendo partícipe de este equipo pues trataremos de ser un equipo como Tulemonos Chico, equilibrado y con muchos deseos y ganas de poder estar siendo protagonista de este torneo.